Ex Blink-182 quiere construir una nave espacial. Según un artículo de la revista soyrock.com.ar dice Tom Deloge abandonó Blink-182 para meterse de lleno en la investigación de los ovnis. El año pasado editó su libro Secret Machine Book 1, Caching Shadow. Recientemente fue premiado como un ufólogo bastante destacado del año pasado justamente por la organización Open Minds y sus investigadores que llegaron hasta la Casa Blanca aunque usted no lo crea. Y ahora el músico intenta ir más lejos. Se embarcó en un proyecto para construir una nave espacial. Deloge lanzó una campaña para juntar fondos y por ahora lleva reunidos 488 mil dólares. En una conferencia de prensa el ex Blink-182 explicó que la idea es que el transportador pueda viajar de manera, entre comillas, instantánea a través del espacio aire y agua. Acompañado de un grupo de especialistas informó que el funcionamiento de la nave está basado en la tecnología de los aviones militares. También comentó que con su organización, The Star Academy of Art, tiene como objetivo revolucionar el mundo de la tecnología. Para ser parte de este proyecto hay que hacer un aporte mínimo de 200 dólares a través del sitio oficial de la organización. Hay quienes se lo van a tomar a chiste y hay quienes no. Así que déjame tu comentario de manera respetuosa en la caja de comentarios. Si te gustaron estas noticias no olvides de compartir este video, como así también darle like y suscribirte al canal para ver nuevos contenidos. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!